Vamos a proceder a limpiar la hielerita Para que no quede Pero no se quede lista para la próxima La hielerita Os hollandos La hielerita Los hollandos La hielerita Unno . Listo para descargar. Ahora si vamos a filetear estos tres que faltan. Si me viene, lo paso por ellos y ya tienen hielo. No va a caer. No se lo voy a echar a la vuelta. Y van a que se apuren. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. Muy bien. Y ya está. 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 Y ya está.